Vamos a un lugar donde no nos puedan ver Elegí el destino que yo pago el hotel Tengo más verde en la billetera que ayer Se quema de un bobo que te quiere tener Y no, tú te fuiste conmigo y yo Ahora estoy perdido, amor Si me llamas sabes que estoy yo, yo, yo Bombona, todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad Me clavó la mira y no fuimos Bombona, todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad Me clavó la mira y no fuimos Ok, también el trillo no me gusta tanto Como la estrofa Eso de... eso es una locura Ahora estoy perdido, amor Si me llamas sabes que estoy yo, yo, yo Bombona Me encanta eso, ¿entendés? Pero después el desarrollo del estribillo No me gusta tanto Me gusta el... Eso me parece... Pero después el estribillo me parece como muy simple Todas quieren contigo pero tú estás conmigo Contigo, conmigo Me parece como muy simple Igual los estribillos, la mayoría de los estribillos Que la pegan son simples O sea, no me parece que esté mal tampoco Pero tú estás conmigo Y no es casualidad Me clavó la mira y no fuimos Bombona, todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad Me clavó la mira y no fuimos Ahí ¿Eh? Esta parte no la había escuchado Ahí hay una risa de Niengo Flow Ese es un mensaje subliminal de que la próxima sesión Es de Niengo Flow Yo y mis conspiraciones De arre, no tengo ni idea Pero se viene Ahora, si no hace la disarrap sesión de Niengo Flow Es un gil Porque puso la risa en un tema Bien slow, bien slow Me hace acordar a un tema de Cosco ¿Tenés data, Cosco? No te hace, boludo No, amigo No tengo ninguna data Pero me gustaría tenerla Ah-no Si no estoy bien Cada una proportion Me escucha en Google Y ella lo pone Ella es una pat visita Cuando sale por Miami Y en la casa de Argentina Esa cintura es compris Pero ese culo de taquila Cuando ella ve ese rato El club prende maría PIano Lo ten�icaja Lo tenia natural Y yo le pago el plástico Me exactamente Me sextuaria su body shorti Porque soy fanático Ella lo llamaban Para un video Y no tiene que hacer El casting Lo que a ti da locación solo pa' darte castigo, go. Tengo lo que quieren todos. Entramos al party, lo baja el slow, cuando suena el dembow. En la calle no soy Niengo, pero saben de mi flow. Ahí está lo de Niengo. No hay session de Niengo. Ahí está lo de Niengo. Les gusta la calle, yo no soy un Ria G. Pero sabes que conmigo va directo al VIP. Sabes que te pasa el money pa' gastarlo por ahí. Lo nuestro es un secreto, es el session 23. ¿Cómo era la otra parte, Vise? Y no, tú te fuiste conmigo y yo ahora estoy perdido, amor. Si me llamas, sabes que estoy hoy, 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 bombona. Nada, lo mejor es el hoy, hoy, hoy. Eso es lo mejor. Todos quieren contigo, pero tú estás conmigo. Y no es casualidad, me clavó la mira y no fuimos. Bombona, todos quieren contigo. Qué chabón que le cae bien a todo el mundo, Tiago, ¿no? Y obviamente está bien. Pero tú estás conmigo. Muy tierno. No está solida, me clavó la mira y no fuimos. El bisala soltó, pero el goti la agarró y en la pita la partió. Vendo, vendo. El bisala soltó, pero el goti la agarró y en la pita la partió. Vendo, vendo. Ya está.